Los héroes del especial de Londres y el especial de Tokio han sido revelados. Además, de más información de la sexta temporada que podría ser crucial para los primeros capítulos. Y la sexta temporada parece que se va a estrenar antes de lo que creemos. Todas estas noticias y más en este fandom informativo. Tráete las papitas y púchale play a la intro. Comenzamos con el primer chisme de la semana y es que pasaron cosas muy interesantes. En Twitter apareció este personaje que la verdad yo no conocía que se llama JustDuoF. Y pues compartió un mensaje un poco críptico. Donde literalmente decía que tenía información exclusiva. O al menos daba a entender que tenía información exclusiva de dos especiales. Entonces toda la gente se empezó a acercar y empezó a compartir. Porque literalmente lo que estaba haciendo era generando hype para que la gente compartiera la publicación. Y liberaran la información. Lo que básicamente esta persona ponía en la publicación es. Puedo revelar dos nuevos nombres de héroes ocultos. Uno de Londres y otro de Tokio. En el universo de Miraculous esta noche. Muéstrame si estás entusiasmado y lo veré. Hora de París. Y bueno, ponía dos posters que van a ser importantes en la historia más adelante. Así que ténganlos en cuenta. Un poster del especial de Londres que todavía no sale. Y otro poster de lo que sería el especial de... Bueno, este especial que todavía no sale. De hecho el segundo poster está hecho por un fanart. O sea, lo ha hecho un fan. No existe. Que es el especial de Tokio, la leyenda de Lady Tiger. Bueno, la cosa es que la publicación realmente tuvo mucho éxito. Y hasta llegó hasta a mí porque lo pude ver. Y dije, manches, esta persona va a poner un spoiler. Así como... Pues se acuerdan hace tiempo que subían personas que tenían acceso al contenido de Miraculous Ladybug. Subían pequeños spoilers. Y poco a poco se iba revelando la historia. Bueno, pensé que iba a ser eso, ¿no? Un pequeño spoiler. Sin embargo, lo que no esperaba es que Tomás Astrup viera esta publicación. Y contestara. Spoiler. No. No puedes. Diciendo que básicamente no puede mostrar, no puede revelar a estos héroes. Porque simplemente o es un mentiroso. O simplemente porque Tomás Astrup va a tomar cartas en el asunto. Aunque yo creo que más es lo primero. Porque pues si esta persona trabajara dentro de las instalaciones o tuviera información. Pues sería una persona más o menos conocida, ¿no? O sea, Tomás Astrup de alguna manera conocería a esta persona. Bueno, la cosa es que se arma aquí un revuelo. Porque mucha gente como que uff. Se empieza a decir, wey, Tomás Astrup se ha metido. Te vas a meter en problemas. Y la persona publica. Lo que iba a decir originalmente. Y es que realmente no iba a poner un spoiler. Sino que revela un pequeño easter eggs. Donde pone lo siguiente. Permíteme presentarles al profesor Y en Londres. Y al Tanukin en Tokio. Ambos revelados en el episodio 123. Orígenes parte 2. Nadie se dio cuenta hasta ahora. Y bueno, pone esto en la publicación. Y pues también complementa con la nota de que. Antes de que estos dos héroes existieran. Estaba Majestad en Nueva York. Quien luego apareció en la serie. Así que puede que haya la posibilidad de verlos en la serie pronto. Y es verdad. Es decir, hablando ya de la publicación y la noticia de Just Blue. Efectivamente. Majestad se mencionó en los primeros capítulos de la serie. Y hasta el especial en Nueva York. Recién la vimos. El hecho de que no nos habíamos dado cuenta. Que habían dos personajes secretos. Que pues se estaba mostrando en el mismo Ladyblog. Que se llaman Profesor Y y Tanukin. Que son héroes. Que al parecer uno es de Londres. Y otro es de Tokio. Pues me parece muy coincidente. ¿No? Es decir, van a lanzar un especial de Londres. Y hace un tiempo se anunció el especial. Que iba a nacer en Tokio también. No sé si iba a ser en Tokio. Pero pues me parece mucha coincidencia. ¿No? Es como si ya los especiales hubieran estado. Escritos desde hace mucho. Y esto de hecho es algo que Tomás Astruc ya nos había dicho. Que mucha información. Él ya la había escrito. Y recién ahora pues poco a poco. Ha parado los proyectos. Y sale a la luz. ¿No? Es posible de que veamos estos dos personajes. Sin embargo Tomás Astruc. Pues no se lo tomó tan bien. Y de hecho explicó por qué. Escribió eso de spoiler. No puedes. Y es que según Tomás Astruc. La razón por la que hay un problema con su publicación de este chico. Este chico llamado Just Blue Off. Es porque el problema está en que. Esta persona hizo creer a los fans. De que estos personajes. Aparecerían en los especiales. O sea. No aviso de que es un easter ex. Sino que mintió. Hizo como una especie de clickbait. Para generar hype. Y que sus publicaciones se movieran más. Y pues. Es verdad. Hasta cierto punto es verdad. Porque en realidad. Si puso en su publicación original. Dos posters. Uno del especial de Londres. Y otro del especial de Tokio. Y pues si. Da a creer de que van a aparecer en estos especiales. Y aunque en la publicación. Ya revelando la información. Aclaró el asunto. Pues igual Tomás Astruc. Se ve que se molestó. Y pues. No sé. Se siente un poquito feo. De que el mismo creador de la serie. Como se molesta un poco contigo. ¿Saben? Entonces. Por ahí como que. Siguieron conversando. Y Tomás Astruc le dijo. ¿No? Que ambas imágenes sugirieron. Que eran especiales futuros. En la cuenta de Just Blue Ops. Se explicó. Y le dijo que no. Que fue una confusión. De que pues. No lo va a volver a hacer. Y que no. Pues. Básicamente. De que no fue su intención. Hacer eso. Y que lamenta mucho el malentendido. Y la verdad es que me dio un poco de pena. Por Just Blue Ops. Porque solamente compartió un easter egg. Y pues. Siento que solamente. De repente. Hice un poquito de clickbait. Para un poquito. Que la gente. Prestara atención. Y no sé. A mí me parecen interesantes. Estos detalles. No me parece tan mal. Lo que hizo Just Blue Ops. Es decir. No mintió. Pues. Simplemente. Movió las piezas. Como para que. Haga un poquito de hype. Y ahorita. En el tiempo de Yatus. A mí la verdad. Me encantan estas publicaciones. Porque no hay. Realmente nada más. Entonces. Pues no. Yo sí lo perdono. Y pues. Pobrecito. Que justo. Se haya tenido que pelear. Con tu masastro. Pasemos a otro chimesito. Esta página web. Llamada TheDirect.com. Que creo. Que se trata de una revista. O al menos. Una página virtual. De artículos. Porque eso es lo que aparenta ser. Reveló oficialmente. Un poco de información interesante. El título dice así. Ventana de lanzamiento. De la temporada 6. De Miraculous Ladybug. Un folleto distribuido. En el festival internacional. De cine de animación. De Anensi. Confirmó que la temporada 6. De Miraculous Ladybug. Se estrenará este invierno. Si bien en la imagen. Falta una fecha de estreno exacta. Se indica específicamente. Que la temporada 6. Se lanzará. En el invierno del 2024. Lo que indica. Que se lanzará. En diciembre del 2024. Además. En el festival. Se mostró. Un nuevo trailer. De la temporada 6. De Miraculous Ladybug. Que revela puntos clave. De la trama. De cara a los nuevos episodios. Ambientada entre los eventos. Del final de la quinta temporada. Y el estreno. De la temporada 6. Muestra la confrontación. De Bougnois. Con Adrien. Y Kagami. Y Marinette. Lidiando con las consecuencias. Del deseo de Gabriel. Que reinicia el universo. Marinette se transforma. En Bougnois. Y se dirige a Londres. Para salvar a Adrien y Kagami. Mientras tanto. Un nuevo villano. Probablemente Cerise. Que puede manipular el tiempo. Amenaza con descubrir. La identidad de Ladybug. Y robar los Miraculous. Ok. Esta parte es muy importante. Porque yo la leí en inglés. Y la verdad es que no entendí. Porque yo pensé que estaba hablando. De la sexta temporada. Pero ojo con esta parte. Donde dice. Ambientada entre los eventos. Del final de la temporada 5. Y el estreno de la temporada 6. Creo que aquí. Se confundieron. Y en vez de decir. Un nuevo trailer. De la temporada 6. Debieron haber dicho. Un nuevo trailer. Del especial de Londres. Entonces. Al margen de esta confusión. Lo que nos revelan. Tiene mucho sentido. Con lo que vimos en el trailer. Y es que efectivamente. Nos muestra. En un momento. A Bougnois. Con Adrien y Kagami. De hecho. Marinette. Efectivamente. Transformada de Bougnois. Va a Londres. A salvar a Adrien y Kagami. Que están encerrados. Es decir. Gabriel desapareció. Y dejó a su hijo encerrado. Con Kagami. Es decir. Si no iba a Bougnois. Se moría. Mientras tanto. El nuevo villano. Cerys. De alguna manera. Va a lograr manipular el tiempo. De qué manera. No tengo idea. Pero amenaza con descubrir. La identidad de Ladybug. Y robar los Miraculous. Ahora. ¿Quién le dio este poder? ¿Tendrá algo que ver con el capítulo final? Esto es información. Muy adicional. Que no he tenido tiempo de evaluar. O sea. De digamos. De teorizar. Pero ya lo haré en otro video. Es decir. Está muy importante. Muy heavy esta información. Además de eso. Dice que muestra la confrontación. De Bougnois. Con Adrien. Y Kagami. Y Marinette. Lidiando con las consecuencias. Del deseo de Gabriel. Que reinicie el universo. Es decir. Vamos a ver. Una continuación directa. Del final de la quinta temporada. Y sí. Puede que todo se reinicie. Puede que. De alguna manera. Le quiten el poder. De manipular el tiempo a Cerys. Lo cual me parece. Extremadamente peligroso. Porque Gabriel. Era un pelmazo. Para manipular el tiempo. Pero Cerys. Da miedo. Entonces. Wey. Hay mucho para teorizar. Con este fragmento de noticia. Así que. Díganme ustedes. Si tienen alguna teoría. Además de eso. Termina con este título. Que esperar de la temporada 6. De Miraculous Ladybug. Y sale. En la temporada 6. De Miraculous Ladybug. Los fanáticos. Pueden esperar transformaciones. De personajes significativas. Nuevos villanos. Y batallas intensas. Los personajes clave. Como Claude Bourgeois. Y Zoe Bourgeois. Evolucionarán. Y Zoe. Asumirá el papel de Vesperia. Edwin Agreste. Y Lucas Coffain. Interpretarán sus papeles. De Aspic. Y Viperion. Respectivamente. Después de adquirir. El Miraculous. De la Mariposa. Cerys. Surge. Como un nuevo protagonista principal. Se explorarán los arcos emocionales. En particular. Los que involucran. La identidad secreta de Marinette. Y las relaciones con Adrian y Kagami. Por alguna razón. Mencionan mucho Kagami. Es decir. Tanto el especial. Como la sexta temporada. Va a estar con Kagami. Que tan real. Es la información de aquí. Además. Continúo leyendo. También se espera. Que la temporada. Presente nuevos aliados. Los superhéroes. Y profundice en las consecuencias. De las acciones de Gabriela Gress. Prometiendo batallas de alto riesgo. Y dinámicas. De personajes complejas. Güey. O sea. ¿De dónde sacaron la información? O sea. No veo aquí. Una entrevista. Ni nada al respecto. Entonces. Esta página. Lo sacó. Bueno. La publicación es de parte de David Thompson. Según lo que sale ahí. Y se publicó el 18 de junio. Lanza demasiada información. Según lo que veo. Esta persona. De alguna manera. Cubre todo lo que es. La industria del entretenimiento. Pero en ningún momento pone. Con quién conversó. Es decir. Solamente habla de un volante proporcionado. Pues en el evento de Anansi. Entonces. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué tipo de información recibió esta persona? ¿Y por qué está lanzando la información tan específica? Todo esto me parece. Muy extraño. Y pues. No lo sé. Realmente estoy. Muy concernado por esto. En especial. Porque. Es Raways. El director oficial del doblaje. De Miraculous Lady. Baja de Estados Unidos. Ante una pregunta. De una persona que le pone. No puedo esperar más por la temporada 6. Él responde. No vas a tener que esperar tanto tiempo. Entonces. O sea. ¿Qué onda con eso? ¿Será posible que tengamos la temporada antes? ¿Será que ya se salió una información? Y que no estemos tan al tanto. Estoy muy preocupado por eso. Y muy emocionado. Así que. Pues no sé. Déjenme en los comentarios. Ustedes qué opinan. Yo les voy a seguir compartiendo el chismecito. Apenas salga. Lamento si a veces no publico. Es que. Ahí tengo un par de problemillas. Que estoy solucionando. En especial con mi voz. Porque estoy un poco mal de la garganta. En mi país. Está haciendo un frío horrendo. Y la verdad es que. No estoy soportando chicos. No estoy soportando. Y bueno. Con eso termino. El video del día de hoy. Si tienen alguna noticia. No duden en etiquetarme en Instagram. O compartirme las noticias. Yo las leo. Y pues nada. Los quiero bastante. Tomen de agüita. Hagan mucho ejercicio. Y cuídense del frío. Bueno. Si en su país está haciendo calor. No exageren con el helado. Y si está haciendo frío. Cuídense. No se vean enfermar. La voz es lo más importante que tenemos. Y pues nada. Los quiero bastante. Cuídense mucho. Tomen de agüita. Hagan ejercicio. Y bye bye. Muchísimas gracias. Chau.